Pues muy buenas a todos gente, estamos aquí otra vez en el servidor Nexus PvP, seguimos con Wiyerwal, si no, ah si, Wiyerwal, talo, alo, a todos, bueno ahí está, este, pues vamos, regresamos de las minas, nos pusimos a ir en el enda a seguir cavando varias cosillas, bueno, esto es lo que saqué, varios cubos de diamante, esmeralda, este, hierro y demás, este, ahora quedamos, bueno, quedé en que les iba a enseñar el próximo video de, que el siguiente video iba a ser de la tienda, así es que vamos para allá, les voy a enseñar la tienda, Ok, bueno, aquí estamos, vamos aquí, está bonita, tiene bastante, está bastante bien arreglada la tienda, de hecho, bueno, no la tienda, sino el, el spawn, el, el espacio, sí, ajá, bueno, aquí, como dice, se venden bloques, bueno, aquí se venden 16, de tierra, de esa, de, de arena de playa, por 30, ¿no? Sí, sí, solo se puede comprar, aquí madera, otra madera, y así, ahí abajo trae los precios, y cada vez que quieras comprar, pues le das click derecho, Y EVE, el hornito, se ve bonito, el horno, y así vamos para, para otro lado, vamos a, acá que es del, aquí que es, no, no es nada, Tintes y minerales, o sea, aquí compras tintes, diamante, plata, y, y oro, Tintes aquí, ya le les saco, Y aquí tintes, Listo, y así todas estas tintas tienen, tienen algo que comprar, Hay más bloques y, No, no, no sale de eso, no, aquí comida, por ejemplo, es una hamburguesa, Aquí hay pan, no sé qué, Arriba hay más cosas, Aquí que hay, Combate, Aquí puedes comprar tu armadura, tu espada, tu armadura, Tu arco y flecha, Ok, aquí que hay, más bloques, Aquí hay más bloques, aquí esto es, Eh, ¿cómo se llama esto? Es este, Eh, vidrio, La crafting table, Eh, Tierra, demás cosas, Tierra, El dispenser, Ah, mira, Va a comprar unos, Ah, Aquí que hay bloques, Sí, compro yo, Aquí hay más lana, Cuarzo, Que quiero que cuarzo, ¿Podemos ir a, Digo, al nether a conseguir cuarzo? Sí, pero toca alejarnos, Por lo de, Ya está todo ocupado, Por lo que al principio, O a pesar de que, Pues yo tengo, Creo que yo tengo obsidiana, Podemos hacerle portán, Y ahora aparecemos en la porra, Bueno, Lejos, Pero si es permitido, Sí, Ya estás otra vez aquí, Ahora vamos a crear nuestra casa, Hoy tocará hacer casita, Eh, ¿Movemos esto para un lado? Eh, No, Déjalo ahí, Porque es mucho mover, Muchos recursos, Tenemos muchas cosas que mover de los cofres, Pues yo me compré, Esta es para diamante, Eh, ¿Te la compraste? Sí, ¿Para qué? Se me estaba acabando esa, Ah, Se me estaba acabando esa, Entonces, Pues yo las junto, Y le hago una, Sí, y les compré una, ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para qué? El diseño va a ser así ya más o menos, ¿No? Va a ser hasta acá aproximadamente, El, El, Hasta acá va, Acaba, Hasta, Todo este espacio, Todo este espacio, Entonces vamos a hacer todo, Todo este espacio, No es un poquito más grande, ¿No? Muy chiquito, A ver, ¿Cuánto más grande? Lo por ahí, Hasta, Lo por acá, Porque pienso hacer un balcón atrás, Hasta aquí, ¿No? Y aquí todo esto, Bueno, Vamos a hacer hasta acá, Ahí, Vamos, Ayúdame, Eh, Pues que compré lana, Compré, A ver, Te dejé madera, Para que puedas, Acá, Acá, Atrás de ti, Madera, Acá, 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 Antes de que se acabe, El tiempo, Ah, Si él, Desaparezca, Ajá, A ver, Te vas a hacer ventanitas acá, Ahora vamos a hacer así, Todo blanco, Como aquí, También aquí es lo mismo, Si, Pero, Ahorita vamos a hacer así, Directo, Blanco, Ya después veo donde pongo las ventanas, Y, Y lo demás café, Son tres pisos, A ver, Te enseño, Son tres, Uno, Dos, Tres, Luego arriba de eso, Va uno negro, A ver, Espérame, Así, Y así todo alrededor, Ahí, Ahí, Aquí también, Este, Sí, Sí, Todo, 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 Y aquí, ¿Dónde estoy? Así, Así como estoy haciendo yo también, Ajá, Ahí también, No, Ahí no, Lo negro solo es la, Solo es como, Solo es una franja, Lo demás es blanco, Las esquinas también van negro, Ah, Ah, Espera, Ok, Ah, Casi caigo, No tengo ocho, Entonces te toca, No, No, Ya se me acabó, Ah, No sé, Que tengo más, Aguas atrás, No, Me dejó subir, ¿Qué más vamos a hacer, ¿Qué más? Luego podemos ir al nether, A conseguir el cuarzo que quiero, Sí, Ahorita, Ahorita que terminemos la casa, Aunque no creo que lo terminemos ahorita, Espero que sí, La verdad, Pero, No sé si podamos, No sé, Ahorita miramos bien, Sí, Eh, Me aseguró 52 de tierra, De madera normalita, De la negra, A ver, Dame ideas, De cómo hacer el, El piso, Porque esto no lo voy a acabar, Le puedes hacer una ventana, Al bien grande, El piso lo voy a hacer, Por ejemplo, Aquí, Así, Un bloque, Un bloque, No negro, Pero, O qué opinas, Negro, O de la normal, O de otro tipo, Negrito, Está bien, Negrito, Pues negrito será, Yo no traigo ocho para mí, Entonces voy a mi casa, Voy a traer, Sí, Yo mientras voy haciendo las ventanas, Wow, Voy a traer una hacha, Y, Pala por si algo, Sí, Me traigo ya, Esto vamos a poner aquí, Uno, Dos, Listo, Ahora sí, Uno, Dos, Ok, Uno, Dos, Ah, Salta, Ok, Me quedé sin madera, ¿Tienes más aquí? Ah, Mira, Toca subir los cofres, Porque vamos a colocar el piso, Sí, Sí, Este, Deberíamos moverlo afuera, Este, Este, Vamos a verlo afuera, Aquí más madera, No hay, Ok, Eso va ahí, Eso va acá, Aquí podemos hacer, Ok, Ok, Listo, Listo, ¿Qué más? ¿Quieres más madera negra? ¿Qué, qué? ¿Por qué tienes nieve? Ah, Hola, ¿Y qué nos va a ayudar o qué? No, No hace nada, Nos divide, De monstruos, ¿Quieres más madera negra? Toma, Sí, Porfa, ¿Queda harta o que te queda bien poquita? Ah, Todavía tengo buenas, Espero que no estorbe, Pequeño amigo, Como lo mira uno, Pero al menos no queda nieve, Mira, Se subió, Se subió, Pero es que no escape, ¿Ya se fue? ¿Está? No, Se se leó por la ventana, ¿Qué? Hijo, Yo me voy, ¿Cerramos aquí? Sí, Sí, Ahorita sí, Pero con blanco, Espérame, Tierra, Tierra, Yo encerré con tierra, Sí, ¿Dónde está? Ah, Ya lo vi, Está por la ventana, Está viscando, No se puede salir, Es como encerraste ahí, Queda el espacio donde están los cofres y todo eso, Y dejarlo ahí, Ya cuando tengas tu sala o donde vas a, Empiezo a hacer un sótano lleno de cofres, Trasladar, ¿Pagan por cavar? ¿Por quitar la tierra? Pues, Pues mi trabajo, Sí, Porque ahorita me han dicho, No, Pues claro, Tienes que esperar tanto tiempo para que te puedan, ¿Cuántos te quedan de madera negra? Veintiuno Ah, Sí te alcanza, A mí ya se me acabó, Me sobró cinco, Excelente, Quedó esto aquí, Ahora, De hecho, Ahí lo que sobró de madera, Esto vamos a meterlo, La puerta vamos a hacerla, ¿De qué color, ¿Qué tan fea es la blanca? No sé, Yo, Fuerte, Esa es puerta, No importa, Podemos acá, Mírale, Mírale por dentro, Mítete entre libras, Que verás una cara, Jejeje, ¿Qué le das a la carita? ¿Hay que meterlo? Mírate a la cara, Métete al frente de la cara, Listo, Queda treinta, Había que vendía el nivel, Allá, Vamos, Tres, Aquí, Una, A mí le vas a hacer igual, Tres, Una, Dos, Tres, Una, Dos, Tres, Quiero si sale, Ahí quedó, ¿Qué pasó? Pásame la madera negra, ¿Anta? Acá, Quiero un cinco, Me escogí, ¿Te falta más madera? Sí, La negra, ¿Qué haces? Ah, Ya, Estás viendo el, Los espacios, ¿Anda vas? Por bien allá abajo también, Jejeje, 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 El techo lo vamos a hacer, Ojalá no desaparezca, ¿Qué pasó? No desaparezca el muñeco, Eh, ¿Cómo desaparece? Debo atraer madera, No, Por eso lo digo, Es que no sé, Ah, Aquí está, Aquí está con nosotros, Ah, La casa que no era, Ok, Uy, Me cerraron, Ah, Ay, Ven, Toma, 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 Listo, ¿Qué más es esta línea? ¿Y acá qué es este huequito? ¿Acá? Ahí, Ahí va uno, Ahí va uno negro, Aquí también va uno negro, Ya, Y aquí también va uno negro, Ahí está, Listo, ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vas a llamar? ¿A él? Sí, No sé, Tú lo hiciste, Fue alguien no planeado, Vamos a llamarlo, No, No sé, No tengo ni idea, ¿Qué? Le pondremos, No tienes más, Blanca no, Hay que ir a recolectar, Más negra, Toma esto, Sobró de la negra, El piso de afuera, Lo vamos a, A quitar, Porque yo siento que se ve bien así, Un área verde, Vamos a quitar, ¿Esto? Ajá, Yo siento que se ve bien así, ¿Dónde está aquí? Solo así, Hazle una piscina acá, Ajá, También, Ah, Sí, Vamos a hacer una piscina, Ahí que va, Vamos a hacer una piscina, Pero, ¿Qué tan grande y de dónde empieza? Vamos a hacer una piscina, De, 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 De acá, Una chiquitica, No, Aca, ¿Está bien? Ah, A ver, Sí, Mira, Para el contorno, Lo ponemos de color, Ah, ¿qué será? ¿Qué voy a hacer de eso? ¿No que tú cabas? ¿Qué voy a hacer de eso? Hagámosle otra profundidad Ah, ¿dónde está esto? Tienes otro cubo ahí, ¿no? Sí ¿Puedes buscar agua? ¿Aquí? Está ahí, ¿eh? Sí ¿En recursos? No sé, pues sí O yo No, yo voy Pero te voy dando la idea Mira ¡Abre! Dios mío Ah, lo que planeo hacer Allí atrás es poner así Y hacer la piscina Y con esto Con estos Los ponemos en las orillas Así en las orillas ¿Sí me entiendes? Así lo vamos a dejar de profundo Sí Vale, vale Aquí una cosa Entonces ahí te dejo los bloques Toma Para que los vayas haciendo Y... En lo que voy por agua Ahorita llego rápido Recursos, ¿no? Toma Ven, ven No hagas nada Ah Déjame, muevo Para que te alejes Harto Vale Ahí te dejo Ahí te vengo ¿Qué necesitamos? ¿Madera negra y blanca? ¿No, verdad? De la que primero había Pues de la que tienes Pues esta es la negra Y... Es que esta negra Es difícil de conseguir Un creeper Ah Atrás de mí ¿Qué se hace después? Después vamos a lento Pero no, después Me voy a quedar sin pala No No Eh... Oh Bien ¿Qué hago con la...? Con la qué Con la cual Uy, un arquero Con hartas Armadura ¡Ay, no, 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 no! Corre, 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 corre Corre, 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 corre El fondo, ¿qué lo hacemos? También de la misma piedra, ¿no? Sí, la misma Quede sin piedra De esto Acabes, ¿cuándo vamos? 21 minuticos ¿Qué es eso de F-Rank? ¿Qué es eso de F-Rank? No sé De ganar el F-Rank ¿Ah, son facciones? Órale ¿A poco aquí hay eso? Ah, ya ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué facción estoy? Vamos a deforestar el bosque ¿Aquí se ha hecho algo malo? ¿A quién ya no tengo? Ah, chame Vení, mira lo que acabas de hacer ¿Qué pasó? En vez de hacerlo con las snaps estas Las lositas de piedra Ajá Voy a sacar un stack De esta y un stack del otro Del negro ¿Quién es el dueño de esto? ¿No se conecta casi? Mauro Ah, ya me quedé sin pala ¿Me traes una pala por favor? Ahí las armas de mis recursos Que están en el cofre Ya me quedé sin recursos Voy a quitar aquí La piedra esta La quito yo No me muero Espérame Que tu amigo murió ¿Quién se murió? Tu amigo murió ¿Pala no tienes? ¿Pala? Sí Pero aquí la traigo yo Dale, ya te hago una pala de ion A ver TPA Cero Ahí te la vi Ahí está Listo Ok, mirando para arriba ¿Pala o hacha? Hacha ¿Me diste una pala más destruida? ¿Dónde fuiste? Regresaste Me fui a tu casa Que te entregué Fue una pala Y estaba toda destruida Y tu amigo murió ¿Por qué? La lluvia ¿En serio? ¿Se salió? ¿O lo dejaste salir? No había techo Pues entonces Para mí que lo dejaste salir Dijiste, muere Por la lluvia La lluvia se Pues la verdad se derrite Entonces Pues yo no sé No se va a derretir Por el agua Pero Le hace daño Yo no sé Y murió Falleció Murió por la paz Listo Ahí está Voy Listo Ahora te traigo tu bacha Muy amable Ahora sí va a ser más rápido Todo ¿No te gustan Las armas de hierro? Digo de hierro De De diamante Sí Pero no acostumbras A usar mucho No, no tengo muchos Eso sí No sé Listo Listo Ya saqué de aquí Mucha Ahora vamos Ah Una oveja comiendo Vamos a ver Donde saco Madera negra ¿Cuánto vamos de video? 26 Muy bien ¿Esto es ciudad de madera blanca? ¿Tú cómo decías que la piedra esta no sabe piedra? Yo no acuerdo Le pones tres de la que refinamos ¿Te acuerdas de lo que las cobblestone que pusimos a quemar? Lo que te di Las piedras grises que te di Las pones En tres Pero horizontales ¿Ya te acuerdas? Marrine Las puse así en cuatro Y ese fue Ladrillos de piedra No ponla en tres Pero en horizontal Sí Sino que Yo pensaba que Querías hacer Ladrillo de piedra No Uy Casi muero Conejito Tocó hacer la de esa ¿Mandé? ¿De esa? Es ¿Cómo se llama? De piedra Ladrillo de piedra Sí Es como Es como la que puse ahí ¿No? En la En la En la alberca No Esa que es como Un cuadrito Ah No, 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 no Ya no lo conseguí Bueno Ya voy para mi casa Entonces el Señorcito murió Ah, sí, es cierto Que está abierto aquí Este No, mira De esta Pero sin culpa Es esta Piedra ya hecha Hagamos el piso De este Pero no sé De ese Ya vean A ver Ese no lo quitas Pues se va a poner El piso Ahí la pared La pared va a ser Esta de acá No, esta Esta de aquí Pero entonces Vamos a poner Este de pared ¿No? Pon este de pared Es que esta es la pared Ah, esta como de pared Esta también sigue siendo De pared Pero esto va a que no te gobo De esa De esta De esta, sí No, de la otra Ah, la otra ¿De la otra de piedra? Sí, de la otra O de la normal No, ya la tienes De la piedrita Esta, sí Andale, de esta Ah Vamos, vamos Ah Listo ¿Aquí qué vamos a poner En estos hoyos? ¿La glowstone? Luminosa Están en el En el grande Con Todo lo demás ¿Hay traes? Los 18 Ayudante ¿Qué es eso de ayudante? ¿Dónde? Ahí Gabriel Gamer 12 Una carita ¿Cuánto vamos De grabación? Ah, ya nos pasamos Bueno, nada más Terminamos De hacer ¿Qué? 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 Vamos, primer piso Bueno Vamos a terminar aquí Bueno, ya después Pero ya lo verán ellos ¿No? Bueno, espero que les haya gustado El video, amigos Este El siguiente video Vamos a ir al End O no sé No, al Nether Al Nether, ¿no? Este ¿Qué más? Pueden dejarme sus comentarios Y decirme ¿Qué más se puede hacer? Entonces, él fue Wiger Wall Y nos vemos Hasta la próxima Bye No No ¿Qué más se puede hacer? Gracias.